Luego de que disminuyó la intensidad de las lluvias, así como el incremento de nivel de algunos afluentes en el estado, 21 planteles de Educación Media Superior que tuvieron problemas de anegaciones volvieron a la normalidad y para evitar brotes del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya, se realizan acciones de fumigación. El subsecretario de Educación Media Superior de la CETAP, Luis Rodrigo Marín Figueroa, informó que los planteles registraron anegaciones en las instalaciones y en accesos. Ya se reanudaron todas las clases con normalidad, están con normalidad en todos los subsistemas educativos de Educación Media Superior, Colegio Bachiller, CECITE, CONALEP, IDISTEC, Telebachillerato, Telebachillerato Comunitario. ¿No ha habido ningún problema en ningún municipio? Sí hubieron problemas, como lo comenté en su momento, hubieron aproximadamente como 21 planteles que tuvieron afectaciones, tanto en sus instalaciones o algunos en el acceso. En relación a la fumigación, comentó que se realizan conjuntamente con las autoridades sanitarias. En algunos subsistemas educativos lo que se está haciendo es que se está fumigando, pues aquellos que tuvieron problemas de anegación se está fumigando, y bueno, conjuntamente con la autoridad sanitaria municipal. Finalmente, reiteró el llamado a todos los alumnos de nivel medio superior y profesores para que continúen con las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19, como es el uso del cubrebocas y lavado de manos, entre otros. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.